Muy posiblemente hayas visto a esta persona en alguna película antigua o algún documental, Charles Chaplin fue un icono en el cine mudo del siglo XX que marcó una época en la historia del cine. Este tuvo una infancia dura, nacido en 1889, su padre fue un cantante alcohólico y su madre una actriz que desarrolló problemas de salud mental, lo que lo llevó a vivir en pobreza extrema durante parte de su infancia, requiriendo incluso residir en instituciones de niños pobres. Sus padres se separaron y este quedó al cargo de su madre, de la cual aprendió sus habilidades artísticas al verla actuar en teatros de variedad. A los 10 años comenzó a actuar en pequeños papeles para apoyar a su familia, recibiendo una oportunidad de oro cuando este se unió al grupo de comediantes Fred Karnostrup, enfocados en la pantomima y comedia física y que le permitió desarrollar su talento. En 1910 viajó con esta compañía a Estados Unidos y durante esta gira fue descubierto por Max Enet, el fundador de Keystone Studios, y el cual le ofreció un contrato en 1914 que le catapultaría al estrellato. Allí creó al mítico personaje de Charlotte, que es como se presenta en la mayoría de ocasiones, vestido con un bombín, bastón, bigote y zapatos grandes y representaba a las clases desfavorecidas. Algunas de sus películas mudas fueron la de El Chico, Luces de la Ciudad y Tiempos Modernos, que combinaban la comedia con fuertes mensajes sociales. Más tarde, en 1940, saltó al cine sonoro con la película de El Gran Dictador, una obra bastante curiosa y polémica, ya que fue publicada poco antes de que Estados Unidos entrase en guerra, lo que también se consideró valiente por su parte. En cuanto a su vida amorosa, tuvo varios matrimonios, sumado a algunos escándalos, pero finalmente se casó con Oona O'Neill, con la que tuvo ocho hijos. Sin embargo, en la época del macartismo, éste fue acusado de tener simpatías comunistas, lo que provocó que mientras viajaba por Europa en 1952, el gobierno de Estados Unidos le revocase el permiso de reingreso. Éste decidió no volver más a Estados Unidos, trasladándose a Suiza y viviendo allí hasta su muerte en 1977, y aunque realmente nunca fue deportado de Estados Unidos, éste sólo volvió una vez en 1972 para recibir un Oscar honorífico.